Hola opositores, ¿estáis buscando trabajo en Sevilla? Debéis saber que se han convocado nueve plazas para el puesto de subalterno en el Parlamento de Andalucía y una puede ser vuestra. Además, esta oposición tiene muchas ventajas, quedaos para descubrirlas. El sistema selectivo es de oposición libre, por lo que cualquiera puede presentarse. Al no haber fase de concurso, solo cuenta la nota de los tres ejercicios que forman la oposición, un test psicotécnico, un ejercicio teórico y un ejercicio de supuestos prácticos. Otras ventajas serían la jornada laboral estipulada en 35 horas semanales, que facilitan la conciliación laboral y familiar o el notable salario. Además, el programa oficial solo cuenta con 15 temas y el examen no será antes del 15 de octubre, por lo que os podréis preparar con tiempo suficiente. Para acceder a este proceso selectivo, deberéis poseer el título de graduado en educación secundaria o equivalente. Si os han convencido todas las ventajas, podéis presentar vuestra solicitud hasta el 25 de agosto de 2021. Y para que podáis superar todas las pruebas de la oposición con éxito, en Editorial Math os ofrecemos unos libros completamente actualizados y adaptados a la convocatoria. Por un lado, tenemos a la venta el volumen de temario teórico, por otro el volumen de test y supuestos prácticos y por último el volumen de psicotécnicos. Cada uno de ellos está adaptado a la preparación de cada una de las tres pruebas del proceso selectivo. Además, con la compra de los libros necesarios tendréis acceso al curso oro sin coste adicional. Se trata de una plataforma online de formación en la que tendréis acceso a muchos recursos muy útiles para vuestro estudio, como test online, el temario en formato digital, foro entre opositores, entre muchos más. ¿Todavía no os habéis decidido? Vuestra plaza de empleo público os espera y nosotros os ayudamos a conseguirla.